Gracias a usted por el grupo Danar Móstoles. Tiene la palabra su portavoz, don Gabriel Ortega. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos. Lo cierto es que desde nuestro grupo municipal acogemos esta iniciativa que presenta el Partido Popular con cierta perplejidad. No sabemos si será cosa de los trances judiciales que atraviesan a su partido en nuestra ciudad y en todo el país o será cosa del Caloret, el Caloret de las Falles, el Caloret de la YUM. Pero el caso es que apreciamos una evidente desconexión de la realidad en los análisis y las iniciativas que presenta su grupo. Deben ustedes tener muy mala memoria, intencionadamente o no, pero vamos a recordar algunas cosas. Desde el año 2011, como ha señalado el portavoz de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, con Daniel Ortiz, como alcalde, se vienen sucediendo numerosas protestas teniendo como escenario la plaza del ayuntamiento en periodo festivo. En mi opinión, resulta razonable que colectivos diversos utilicen las pocas oportunidades que tienen de dirigirse a los políticos teniéndoles en frente. Hablan ustedes en su moción de espíritu de diálogo. ¿Recibieron y atendieron alguna vez a estos colectivos que protestaban? Ya le avanzo la respuesta. No. Es más, les voy a contar una anécdota que viene a ilustrar muy bien cómo era la participación en la etapa del Partido Popular. Recuerdo un desfile de carnaval. Como todo el mundo sabe, las asociaciones que participan en él, posteriormente, suben al balcón. Bien, pues había una asociación inscrita llamada Cidespu, Ciudadanos y Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública, que el señor Eduardo de Santiago, que estaba en aquel balcón en aquel momento, les prohibió la entrada, pese a estar inscritas y participar, como cualquier otra entidad, en dicho desfile de carnaval. Así era su participación, absolutamente discrecional. No sé si bien con los pañaguados, pero con los que no lo eran, bastante mal. Cierto es que iban disfrazados de la Guerra de la Galaxia. Supongo que ustedes se sentirían identificados con Darth Vader y les daba miedo que personajes de la resistencia subiesen al balcón. ¿Cuál fue su única respuesta frente a estas protestas que se sucedieron en la plaza? ¿Tratar de generar alarma social y la vieja cantinela? ¿Qué si grupos antisistema? ¿Qué si riesgos de violencia? Una literatura que nunca, nunca, nunca fue acreditada por los hechos. Jamás. Las protestas siempre fueron firmes, pero escrupulosamente pacíficas. ¿Son grupos antisistema las trabajadoras de escuelas infantiles que protestaban por los despidos a los que se enfrentaron? ¿Lo eran los bomberos, la policía local que llegó a hacer una huelga de brazos caídos? ¿Lo eran los sindicatos que protestaban por el elevado gasto en asesor en más de 3 millones de euros? ¿O se referían quizás al 15M local? Un movimiento que recordarán ustedes, según las encuestas de opinión del momento, contaban con las simpatías de cerca del 70% de la población española. En algo le voy a dar la razón a la señora Parrilla. Es cierto que hubo mucha participación ciudadana en su etapa, pero de esta, en la plaza. Muchos colectivos ciudadanos llevaron sus reivindicaciones. Aquí vemos a un grupo de peligrosas violentas armadas con artillería de calibre camiseta verde, donde se puede leer escuela pública para todas y todos. No fueron los únicos colectivos, aquí tenemos algunos más haciendo algo tan violento, tan agresivo y tan peligroso como mostrar tarjetas rojas a los miembros del Gobierno que se encontraban en el balcón. Bien, llegaron ustedes incluso a movilizar unidades antidisturbio, un año. A difundir entre las asociaciones que estaban en riesgo. Sí, sí, me acuerdo perfectamente, señora Parrilla. Tiene usted una memoria muy selectiva, muy selectiva. Eso fue algo nunca jamás visto en nuestra ciudad. Se refieren a eso cuando hablan de respeto, de diálogo, de participación y de consenso. Cualquier persona, cualquiera, puede encontrar en YouTube vídeos que acreditan las protestas que ustedes enfrentaron en su última etapa de gobierno. Así que no quieran vendernos ahora pulpo como animal de compañía. Pero es que además, siguiendo con la ausencia de realidad de la que está impregnada su moción, lo cierto, lo objetivo, es que las fiestas en nuestra ciudad han cambiado muy poco. Miren, antes se hacía un mercado artesano entre Pradillo y la Calle del Cristo. Ahora también. Antes se hacían dos conciertos por cada día de fiestas. Uno en la Plaza del Pradillo y otra en el Parque Liana. Ahora también. Antes había fuegos artificiales. Los sigue habiendo. Y por cierto, de muy buena calidad. Hay que felicitar a la concejalía por los últimos fuegos. Y lo dice uno que no es precisamente demasiado, en fin, seguidor de este tipo de eventos. Las mismas entidades, exactamente las mismas que tenían carpa de fiestas en Parque Liana, las siguen teniendo. Bueno, las mismas no. Hay una más. La Federación, en algo ha crecido la participación ciudadana. La Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Saben lo que dijo su representante en la comisión de fiestas? ¿Cuando se incorporó a un representante de la FABEM a la comisión y cuando se les concedió la carpa? ¿Saben lo que hizo? Pues mire, se dedicó a acusar al representante de FABEM de tener simpatías políticas. De ser de izquierdas. Háganle usted un favor a don Eduardo de Santiago. No se comporte como en un patio de chiquillos, señora Parrilla. Muestre usted que tiene educación. Háganle un favor a don Eduardo y recomiéndenle que se lea la Constitución. Pero no solo el artículo 2 y el 155. Que pase también por la parte de derechos y libertades. Para evitar semejantes bochornos antes de dar un espectáculo similar en público. Nuevamente, poniendo en cuestión derechos constitucionales fundamentales de cualquier vecino. Incluso de los que no son de su cuerda. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a otras ediciones de las fiestas de septiembre? A mi juicio, tan solo tres cosas. Una, la disminución palmaria de la crispación social que se expresaba en el pregón. Que siempre fue, lo repito una vez más, escrupulosamente pacífica. Dos, el Ayuntamiento de Móstoles ni persigue ni intenta boicotear las actividades autogestionadas que distintos colectivos de nuestra ciudad llevan a cabo desde el año 2011. Con la única diferencia de que antes las hacían en el Parque Huertas y ahora las hacen en el Parque de los Pájaros. Y se les facilita su participación en igualdad de derechos que a cualquier otra entidad. ¿Qué han hecho ustedes con esta iniciativa? Criticarla por activa y por pasiva, de forma sumamente agresiva. Porque sí que hay violentos en esta ciudad, por ejemplo, los que cuelgan fotos en las redes sociales con una bala entre sus dedos y un mensaje amenazante. Y no pertenecen a ningún partido del tripartito. Ustedes, supongo que ahora dejarán de criticar esta igualdad de trato a estos colectivos. Ahora que se acogen a la 31 Conferencia General de la UNESCO, que dice que la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Pues parte de esos todos son esos colectivos que doña Mercedes, que aunque es parrilla parece torquemada, insiste pleno tras pleno en castigar, multar y perseguir como a ella le gustaba hacer cuando era titular de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Lo siento, señora Parrilla, pero la persecución ideológica en este municipio se ha terminado. Bienvenidos sean ustedes al respeto a la diversidad. Más vale tarde que nunca. Tercera diferencia. La ausencia de corridas de toros financiadas con dinero público. Acabáramos. Todo es telerele para llegar en realidad a este punto. No nos engañemos. Y por cierto, señora Mirina, tal como le ha recordado don Eduardo Gutiérrez, yo creo que si usted es una persona seria, sea más rigurosa a la hora de relatar lo que sucede. Prohibición ninguna. Lo que se ha hecho ha sido dejar de financiar con dinero público este tipo de eventos. Y déjeme decirle otra cosa. Me ha sorprendido su oposición a ello. Sinceramente, yo tenía entendido que eran ustedes liberales. Que eran de los que les gustaban las tesis aquellas de la autorregulación de los mercados, de la iniciativa de la propiedad privada, del Estado y la Administración, únicamente para garantizar un ecosistema favorable a los negocios, minimizando su intervención económica. ¡Qué decepción! A ver si van a ser ustedes ahora seguidores de Corea del Norte o de la extinta Unión Soviética. O sea, ¿cómo va a explicar eso a sus votantes, señor Sánchez del Rey? ¿Cómo va a hacerlo? No me lo explico. O quizás... Ha consumido el tiempo de esta primera intervención. Bueno, voy a seguir, que estoy muy animal. O quizás es que solo son liberales cuando se trata de menoscabar derechos sociales, laborales y salariales. Pero es que además ustedes ya no parecen liberales, pero por otro lado se parecen un poco a la CNT. Aquí se ponen en plan taurino. Y en Alcorcón tienen a don David Pérez, donde no hay ni un solo festejo taurino. En un municipio gobernado por el Partido Popular, vayan ustedes a montarle el pollo y a hablarle de diálogo y demás. Este debate, además, sobre los festejos taurinos, no es exclusivo de nuestra ciudad. La verdad, tendremos que seguir teniéndolo, sin duda. Se está produciendo en todo nuestro país. Yo sé que a ustedes les gusta hablar de tradiciones, pero miren, las sociedades evolucionan y cambian. Todo fluye y refluye, que decía Heráclito, y afortunadamente por eso ya no existen tradiciones como la quema de mujeres en la hoguera bajo la acusación de brujas ni el derecho de pernada, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias.